Más de 30 vacantes fueron ofertadas en Taxco con el programa Un Día por el Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Servicio Nacional de Empleo en Guerrero. En la oficina de la dependencia estatal en Taxco llegaron las personas en busca de un trabajo para involucrarse en el mundo laboral donde se ofertaron las vacantes por parte de seis empresas locales. Nada más por ver bienvenida. El día de hoy tenemos diferentes empresas que nos van a presentar con ustedes para ofertarles sus vacantes. Quien esté interesado va a pasar uno por uno con ellos y con lo que lo vayan indicando. Bienvenidos a todos y que tengan mucho éxito el día de hoy. El funcionario estatal informó que una vez al mes estará aplicando este programa con la finalidad de que los tasqueños tengan la oportunidad de ingresar al mercado laboral. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.